¿Se habla menos de ovnis y de ufología y de todas esas cosas? ¿Cuál es la cuestión ahora, Javier? Bueno, es verdad que está un poco adormecido, pero de estas cosas que se van transformando periódicamente en la energía, cuando menos no lo esperemos, probablemente con algún matiz distinto. Yo creo que los ovnis, hablándolo un poco en términos generales, siempre han estado ahí. Es decir, no es algo, desde luego, que ocurriera solo en el Alicante en el que estuvo Fernando, sino que llevaban muchos siglos rondándonos, pero fueron adquiriendo distintas formas. La última evidencia, en ese sentido, que yo he podido tener en mis manos y que ha sido muy emocionante, fue el pasado verano. El pasado verano estaba rodando una serie de televisión para Movistar, que se llama Otros Mundos, y uno de los capítulos de la serie lo quise dedicar a las apariciones de Fátima. Y, bueno, a veces pasa. Yo pedí permiso para acceder a los papeles del canónico José Formigao, que fue el primer cura que entrevistó a los niños de Fátima de las apariciones en 1917. Este hombre era un tipo escéptico, un cura de ciudad, que había estado antes en Roma, en fin, el típico canónico guapo, tipo pájaro espino, así espectacular, al que le encarga el obispo de Leiría que se encargue de investigar este asunto. Y el canónico dice, va, esto es una tontería, son unos niños analfabetos, es un movimiento de las madres de los niños que quieren sobresalir, esto no tiene ningún interés, pero aún así, cumpliendo órdenes, fue a estudiar, a investigar el caso. Entrevistó por primera vez a los niños en septiembre de 1917. Las apariciones empezaron en mayo, se repitieron en junio, julio, agosto, bueno, pues en septiembre llega el canónico Formigao y empieza a interrogarles por separado, buscando contradicciones, buscando que, de alguna manera, se desligan entre ellos y se acusen de construir un poco la historia y no lo consiguen. De hecho, se queda muy sorprendido cuando los niños le insisten, no, no, pero usted es que no cree, venga el próximo 13 de octubre, que algo va a pasar grande, ¿no? Que es el famoso milagro del Sol, de Fátima. El canónico Formigao está allí, con 70.000 personas, y observan esas 70.000 personas en Cobanería, como en un día nublado, como este que tenemos hoy aquí, de repente a mediodía, se abre el cielo, se abre una brecha del cielo, y aparece lo que ellos creen que es el Sol, y el Sol empieza a acercarse al suelo y a elevarse y a hacer movimientos de estrógilos de una manera muy particular, levantando incluso la temperatura de la zona, porque estaban empapados todos, había llovido, y el barro se secó y las ropas de la gente, de los 70.000 testigos, se secaron. Lo curioso de aquella historia es que a esas apariciones fueron los periodistas de los periódicos incrédulos de aquella época. Portugal era republicano, se había declarado un Estado oficialmente laico, y la Iglesia estaba que trinaba con esa historia. Y los periódicos fueron allí buscando el descrédito final. Se presentaron para hacer crónicas y reírse de aquellos miles de palurdos que se habían reunido para ver el milagro de Nuestra Señora. Incluso esos periódicos, como Oseculo, al día siguiente tuvieron que hacer crónicas contando que habían visto algo extraordinario y que no sabían lo que era. Bueno, pues yo tenía mucho interés en conocer las notas del Padre Formigao, porque sabíamos, por terceros, que en esas notas se describía la aparición de Fátima de una manera muy especial, muy singular. No era la imagen que tenemos de la Virgen de Fátima, de una señora con un manto hasta los pies, con el rosario en la mano, y, en fin, predicando. Era otra cosa. Pero yo quería ver las notas con mis propios ojos. Bueno, pues pedí permiso para filmarlas. No debieron consultar en Internet quién era yo, cosa que fue buena. Y me permitieron el acceso a los papeles del Padre Formigao. Yo tuve en mis manos y lo filmé por primera vez aquellas hojas de hace 100 años. Y las descripciones que los niños daban al cura cuando les interrogaban son curiosísimas, ¿no? Los niños lo que dicen ver es una figura que aparece de la siguiente manera. Primero los pies, luego el tronco y luego la cabeza. Y cuando desaparece, desaparece primero la cabeza, el tronco y los pies. Era como algo que proyectara, es como una persiana que bajaba y que subía. Decían también que el rostro de la señora nunca dijeron la Virgen. Ellos siempre hablaban de una señora chiquitita porque tenía más o menos la talla de ellos, de los tres niños. El rostro era tan brillante, emitía tanta luz que a duras penas le podían ver los rasgos. Otra cosa que decían es que cuando aparecía la señora sonaba en el ambiente un ruido como de una abeja encerrada en una botija, en un frasco, ¿no? Como que estuviera ahí zumbando dentro de un recipiente así, hueco cerrado, ¿no? Daban una serie de detalles que eran como muy raros. Por ejemplo, uno muy particular decía que el vestido que tenía era como un vestido también luminoso, que usaba por unas líneas brillantes y que terminaba justo por debajo de las rodillas. Este es un detalle muy curioso porque evidentemente nunca hemos visto una imagen de la Virgen de Fátima en minifalda o en falda corta. Nunca. La Iglesia, cuando hace las primeras representaciones de la Virgen de Fátima, le baja la falda a la Virgen. Se la baja, da igual que los niños le vieran el tobillo, la pantorrilla, da igual, le bajan la falda hasta a los pies. Y le quitan el acolchado. Le quitan el acolchado, sí, porque es como una especie de traje acolchado. sostiene en sus manos una bola luminosa que llama mucho la atención también de los niños y la imaginería lo sustituye por el rosario. Es decir, se manipula, se tuerce el testimonio de los niños de forma deliberada para construir otro relato. Si esa historia en vez de suceder en 1917 hubiera sucedido en 2017, pues hablaríamos de una aparición extraterrestre. Los niños no hubieran acudido a la parroquia, sino que hubieran acudido al ufólogo de guardia para darle cuenta de lo que acababan de ver. Por lo tanto, era una lección la que yo me llevé muy interesante que también se aplica a todo esto y es que es tu cultura y tu momento el que te da las claves interpretativas. Por eso, cuando nosotros echamos la vista atrás y decimos no, 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 hablan de dragones o del mito de San Jorge y el dragón y bueno, espérate, ¿de qué están hablando exactamente? El tema de los dragones y aquí hago una otra disgresión que también es muy interesante daría para mucho. Una de las zonas de la península ibérica donde más historias hay de dragones y más es el reino de Aragón, el antiguo reino de Aragón San Jorge es el patrón de Aragón y Cataluña también pero es que en toda esa zona en la zona aragonesa es uno de los lugares donde hay más fósiles de dinosaurios ¿y si? ¿y si la atribución dragoniana viene de los fósiles de dinosaurios? Es decir, viene de que aquella gente en la Edad Media se encontraron con una cabeza de algún saurio y tal no sabían interpretarla y dijeron no, no, es que aquí había dragones ¿no? Hay incluso una autora norteamericana que escribió un libro hace unos años está en español que se llama El secreto de las ánforas y es una experta en mitología griega y hacía un examen de la mitología griega con una perspectiva decía las historias de cícropes por ejemplo es muy probable que surgieran a raíz de el hallazgo de cabezas de mamuts los mamuts la cabeza grande tienen un hueco en la parte occipital frontal muy grande que podría haber inspirado la mitología de los cícropes en la Grecia clásica y algunas de las historias de los grifos y de otros animales maravillosos podrían ser la interpretación temporal de esos mitos ¿qué pasa? que nosotros lo hemos incorporado como son dragones son grifos son cíclopes son inventos pero puede que tengan esa base real de alguna manera el mito no deja de ser la respuesta irracional a una pregunta que es perfectamente racional ¿qué es ese hueso grande que tenemos ahí? que evidentemente no puede ser más que un gigante que vivió ¿cuándo? pues antes del diluvio y ahí nos quedamos y ahí nace el mito el último trabajo de Jung o uno de los últimos trabajos fue precisamente sobre lo que entonces todavía no se llamaba UNIS que llamaban platillos volantes y él los interpretó como una manifestación del subconsciente como un arquetipo que se manifestaba delante de los seres humanos en determinadas situaciones de emergencia espiritual sobre cosas que se ven en el cielo sobre cosas que se ven en el cielo y qué curioso que en las obras completas cuando se hacen las obras completas de Jung en prácticamente todos los países de Europa y se hacen colecciones con las obras completas oye ese libro se lo dejan fuera se lo dejan fuera es una cosa increíble y es el último libro de Jung porque él estaba vamos convencido de que esas formas fálicas de algunos ovnis o redondas de otros obedecían a arquetipos del inconsciente no